a esta situación de la pandemia del coronavirus y dando la cara sobre todo a la ciudadanía en este esfuerzo que es una responsabilidad ciudadana de cada uno de nosotros y de cada uno de ustedes. Es importante que las autoridades en estos momentos no se escondan, que las autoridades estén de cerca atendiendo la problemática, haciendo un esfuerzo para ayudar poniendo aunque sea un reto de arena y tratar de mejorar y de apoyar a los más perjudicados y afectados por esta crisis sanitaria y económica del coronavirus. Quiero darle la bienvenida al doctor José Luis León, él es médico epidemiólogo que trabaja aquí en la jurisdicción sanitaria, que ha sido muy responsable, le reconozco todo el esfuerzo que está haciendo toda la región, tomando muestras, trasladándose al laboratorio estatal de salud pública, aislando a personas que han tenido el padecimiento del COVID-19 y también agradecerle al doctor Basulto, director de salud del gobierno municipal, que también hace un gran esfuerzo con el puesto de control sanitario, que tiene un objetivo muy sencillo que es concientizar y hacer creer a la población para que tenga los cuidados pertinentes. Comentarles que lamentablemente se confirman dos casos más de coronavirus en nuestro municipio de Tejupico, son de dos masculinos, uno de 28 años y otro de 36 años, ambos se encuentran pues prácticamente asintomáticos, aislados en sus domicilios particulares y también reiterar que ya llevamos 11 casos confirmados de COVID-19, de los 11 casos dos muertes confirmadas por coronavirus, ayer una muerte más por caso sospechoso de COVID-19 y hoy viernes 29 de mayo, una muerte más sospechosa de COVID-19 de una femenina de 48 años de edad que falleció en el Centro Médico Adolfo López Mateos en Toluca y que seguramente en las próximas horas la traerán a Tejupico a sepultar y murió como caso sospechoso de COVID-19.